GoRanks es un servidor creado con base a la necesidad de los jugadores de standoff 2 que son de parte del servidor Norteamérica. Este servidor brinda una experiencia de rankeo única, aumentando la actividad del servidor NA o Norteamérica. Para que más personas podamos disfrutar del privilegio de jugar con buen ping, además de hacer una gráfica diaria para vigilar el proceso de crecimiento del server hasta que sea autosustentable. También ofrecen premios por ser activo en la comunidad con rangos únicos que te van a destacar y también, si te crees buen jugador o piensas que tienes un equipo de amigos lo suficientemente apto, tienen un propio sistema de rankeos dentro del server que te va a encantar, puedes hacer partidas solo o con equipo. Nosotros te emparejaremos con las personas del mismo nivel, aún así sean mixeados, o sea emparejados 1 a 10. Eche una sala privada con espectadores que vigilarán a los jugadores de cualquier anomalía de trampas, cada victoria te llevará a un rango mayor obteniendo más prestigio y respeto. Asimismo podrías escribirte a torneos para ganar ese oro que tanto necesitas para tus skins favoritas. El link acá abajo te lo dejo en la descripción por si eres de servidor norteamerica y no encuentras ranks. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien y como ha ido en el título, si me matan con escopeta, saca el video. Bueno, los FPS me estallan nomás, siempre que empiezo una partida en calentamiento me van mal los FPS y en partidas se arreglan mágicamente. No lo sé, estando, es la respuesta, es que miran cómo bajan. Bueno, si me matan con escopeta, obviamente aquí en calentamiento no, porque, bueno, aparte que aquí nadie la agarra casi. Obviamente en partidas si me matan con escopeta, pues se termina el video y ya está. Así de simple, al igual que quiero hacer más videos de esto porque yo cada vez que consumo un video de estos me cago de risa, o sea, me cago de risa. Entonces quiero hacer más videos así, por ejemplo, si veo a un enemigo, saca el video de cosas así, ¿no? O si me matan con tal arma otra vez, cosas así. Aquí hay uno que está dropeando armas a lo wey. Que no sé por qué no se le acaba el dinero. Ah, claro, son dos, corras. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. ¿Te imaginas que a la primera, a la segunda ronda, porque la primera no se puede, porque ya me jodiría. A la segunda ronda nos maten con escopeta. Sería muy épico. A ver, el tap, el tap, para cortar, el tap, para cortar. Bueno, no fue tap porque me lo han quitado, pero bueno. Opa. Bueno, salió tap para cortar. Bueno, ahora sí, full concentration, que no se nos desconcentra el tema de que estar cuidando con escopetas, así que... Estamos en Rusia, por eso mi pin. Bueno, en Rusia me pongo porque custra más a esta hora, al menos aquí en el país. Y porque en Europa... Uh, en Europa... Me da hueva. Aparte que en Rusia me suele ir mejor, en tanto a team... La será. Bueno, tengo bomba, así que nice. Bueno, este me sube ya. Bueno, pero somos tan malos que no le damos. Bueno, se saltó mejor, la verdad. La última bala fue Walvan a la cabeza. A cuatro de vidas se quedó, señorito. Sí podemos matar con escopeta, pero me ahorro, me ahorro, me ahorro, me ahorro. Y les enseño esta skin. Aparte de la UCP, tochísima, que aún no me creo que me haya salido. Pues esta que recientemente la compré, ya lleva sus kills. Tampoco es nueva, nueva. Ciento, no, 35. Bueno, estoy ciego. Vamos a ver si nos podemos hacer el típico... 2K o 3K aquí de apps, aunque no. Se me hace que va a ser B. Sí, es B. Bueno, mínimo a ver si puedo agarrar uno en medio por ahí. A ver si aún hay un lurker aquí, ven. Un artilurker, ¿sabes? Vamos a agarrar la MP7, que últimamente la uso mucho. No voy con chaleco, pero bueno. Bueno, en realidad, en esta partida lo que no busco... O sea, lo que no... Vaya. Se me lengua la traba. No busco ganar, vaya, vaya. Eso es, eso, mero. Simplemente busco que no me maten con escopeta y ya está. Que, por cierto, esta no entra en la serie de Rapture Legend, así que... Es por esto, chicos, que mejor jueguen partidas en servidores que les va mejor el pin. No me ha matado con escopeta, así que nice. Va de todo bien. Todo bien. Nos están metiendo rondas como tontos y mis FPS están muriendo. Pero bueno. La verdad es que no sé, o sea, no tengo todo en alto tampoco, ni la resolución. Es como que el juego últimamente va del culísimo. ¿Por qué no? Nomás a mí me pasa. Amigos con los que juego también se les va la mierda a los FPS. Cuando estamos en calo o así. Ahorita que estoy grabando, vale, se entiende, pero... Antes no me iba así, ¿sabes? Lo que te digo. Pero va, va, va. Va que se puede. Se me hace que todo el rato estén yendo B. Bueno, justo en medio. Sí, se quedan en medio aguantando para ver qué hacer. Y de ahí se van para B. Es lo que han hecho, güey. Creo que hay uno con Héctor ya. Que es el que mató al ST. Mis FPS están rapeando otra vez. ¿Pilar es muerto? Uh, nice. Sí, pero el site está regalado ya. Nice, nice. Buenísima. Voy a flashear el site. Por favor, aviéntate bien. Los FPS me están muriendo, güey. Se le bajó mi vida. Nice. La bomba mía. Última kill. Bomba mía. Menos, los FPS me están rapeando. Bueno, el humo malgastado, la verdad. Te lo puedes dar guardado, pero bueno. Voy a ver si aquí en medio puedo agarrar una kill. La típica, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Bueno, le doy una bala. Tienes una atrás, amigo. No, no, no. Uy, uy. No, pensé que se habían acabado las balas. Sí, esa está laviadísima. Ah, no. Soy... No, men, no sé. La verdad, en Rusia no me pidas explicaciones porque no sé lo que pasa en Rusia. Uh, men. Upa. No, el 3K, el 3K. Nadie tiene escopeta. No. Esa fue flash de mi equipo. No, creo que nadie tiene escopeta, así que no es. Ala. Pero es... Mr. Ronda número 9 me matan con escopeta y no puedo terminar el video ganando la partida, ¿sabes? Sería épico. Nada, sinceramente me suicido. Men, ¿se pueden ir un momento para A, güey? O sea, es una buena pregunta. Repaso si fuera servido Brasil, pero... Bueno, ya está en el conector todo, ya entraron por oscuro. Ya tenemos el side de B perdidísimo. Bueno, notificación del Discord. Hay uno mid y otro oscuro, creo. Nice. Equipo, nice. Yo hago esto rápidamente y le paso. Creo que está en mi túnel, ¿sabes? Por ahí esos sitios. No. Recarga la concha. Si va a estar en túnel, de a huevo. O si fue para hasta... Aunque no tenemos bomba. Bueno, si tenemos... No, no tenemos. Nice. Era, tenía justo. Bueno, pues nice. No, no. Dije que me iba a ir para B. ¿Y te imaginas que ahora están para... Me parto la polla si hacen eso? Uh, qué buena, tío. O sea, lo veo como si me estuvieran escuchando, pero no. Opa. De una se activó mi equipo. Nos ayudó un poquito el lag porque seguramente no me veo qué pasó. Qué pasé, ¿sabes? Tengo la bomba. Eh, nice. Tenía WP. No, pues nice. Última ronda ya. Así que... No nos ha matado con escopeta, pero cuidado cuando sí vayamos a remontar. Cuidado. Que ahí sí la sacan. Le siguen en el ejemplo. Pimba. Ahora me jodeme en que ahora te sale hitmarker cuando... Das alguien con granada. Upas. Upas. ¿Qué ni es ese? No. Ahora dan todos taps, men. What the fuck? O sea, se tapearon a dos personas. Se la acaban de tapear a mí y a otro. ¿Qué pasa? Mi equipo se activa, pero ella se activa en el lineback directamente. Funcionó, pero no lo suficiente para hacer la kill. Y sigue sin funcionar. No, escopeta. No, córrele. Córrele. Escuché la escopeta. Córrele. No, 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 no. Uy. No, amigo. Tengo miedo. Que me mate el de una. No, me pude haber matado rápido ahí. Voy con el MP5, gente. Esta cosa no vean lo que pega a la cabeza. Últimamente la uso mucho y no vean lo que pega. Bueno, mi equipo también lleva con escopeta. Yo no la agarro por respeto. Jajaja. Ay, 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 ay. Pensé que era la escopeta porque también disparó el de la escopeta, loco. Ala. No, men, esto se activa en el lineback. Literal. Ojo, ojo. Upas. Ah, y el otro con escopeta lo persigue. Mi equipo se tilteó porque van con escopeta y P90. Upa. El francopeta. Franco tirador, esa madre. Ula. No, estoy muertísimo, men. Ay, 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 ay. Uy. He retrasado, un poquito tonto, eh. Dale, clutch, momen. De momento es el que se la ha sacado, así que... Tengo esperanzas. Uy, lo escuchaste, lo escuchaste, men. Creo que sí está sonideando. Sí, sí está sonideando. No, pero ya te vio. Ya te vio. Está esperando que salgas. Sí, sí. Ah, no. Bueno. Nice. Él no estaba sostenido, así que nice. Ah, ya tengo miedo a asomar por ahí, por planta. ¿Sabes? Quiero asomar para ver si me hago una kill porque siempre asoman dos o tres. Con esta creo que sí me da, ¿sabes? Para MP5 no, porque es un poquito lejos y no les doy en la cabeza. Pero con esta creo que sí puede funcionar. Que por cierto, creo que vi un comentario en el video anterior que vieron que se les hacía raro cruzar esta cosa. Lo que pasa es que ahora me gusta más porque le bajaron el recoil un montón. Y bueno, el daño que tiene es bastante bueno. Así que nice. Y tengo uno en apps. Bueno, esta es la partida lag. Menos 46. Y le di todo. Voy con MP5 a ver si podemos hacer algo. Me voy a ir para B. Voy a tirar granada a oscuro. Y ya está. Y ya está. Así de ahí sí. Esa flash no sé de quién fue, la verdad. A ver, esa se la comió, así que nice.